goleada en el scale up goleada en el bme scale up 10-0 antes de nada apúntate a la newsletter de johanest.com a mi newsletter porque porque merece la pena no te digo más merece la pena un email diario con información muy rápida sencilla actualizada sobre las micro caps y las bolsas para pymes 10-0 bme scale up 10-0 10 socimis pero empresas en expansión startups scale up 10 socimis van a cotizar muy pronto ahora mismo están cotizando 7 pero ya hay tres nuevos dian documento inicial de acceso al mercado como digo de otras tres socimis que cotizarán hoy es 28 de junio viernes pues ya la semana que viene yo creo que cotizarán estas tres nuevas socimis en julio pero más o menos en estos seis primeros meses ya tenemos 10 por lo menos 10 documentos 7 cotizando y en unos días ya serán tres más socimis y qué ocurre aquí porque digo goleada porque el bme scale up como pone en el último comunicado que aquí lo veis son bueno el último comunicado en el que se dice que hay tres nuevas socimis que van a cotizar muy pronto con unos tamaños entre 12,9 millones hay otra de 19,8 y hay otra de 55 millones pues bueno la cuestión es que como dice este mercado está dirigido especialmente a scale ups compañías con un modelo de negocio probado en fases de crecimiento acelerado durante al menos tres meses con una facturación mínima de un millón de euros o una inversión de al menos esa cantidad esto es lo que dice que el mercado está dirigido especialmente para scale ups la cuestión y la realidad es que a día de hoy son vamos a decir ya 10 socimis cotizando y 0 scale ups o startups sí que es verdad que en el comunicado se dice que este mercado ofrece la transparencia a los inversores y que también está abierto para pymes socimis negocios familiares etcétera la cuestión es esta y ya hay ganas de ver una empresa en expansión una scale up una startup cotizando y es interesante lo del bm es que la peste nuevo mercado repito es muy importante conocer las oportunidades que tienen las empresas y las pymes a la hora de buscar financiación y a la hora de crecer en el bm es que la puede salir a cotizar con menos costes que en el bm growth con un proceso mucho más rápido con ese sello de empresa cotizada y sin hacer una ampliación de capital en un primer momento en ese proceso incorporación si no la quieres hacer no la haces o si la quieres hacer la haces pero lo importante es que puedes no hacerla y salir con un accionista tan solo con tan solo un accionista al mínimo posible un accionista hay una socimis en este caso que sale con un solo accionista es decir no necesitas difusión de capital no necesitas free flow para qué bueno para que sales sin free flow con 2 5 10 accionistas que controlen el 100% de la de la sociedad bueno pues para eso para ya tener tu sello de empresa cotizada que vale y mucho para temas de clientes y proveedores para reducir el proceso incorporación y para tener menos costes más adelante y abrirás el capital ya utilizarás los mercados de otra manera pero hay esa posibilidad esa posibilidad de tener ese sello de empresa cotizada en el esquila por folio stock exchange euro next access hay muchos mercados las bolsas las bolsas de las pymes en europa pues tenemos un segmento amplio y muchas posibilidades muchas posibilidades poco más que decirte te recuerdo la newsletter juan st.com te apuntas y te va a merecer la pena y poco más como digo tener en cuenta pymes startups scale apps la oportunidad que tenéis poniendo la compañía a cotizar el último ejemplo del bm growth es una compañía que factura 4 millones que facturó en dos mil 23 4 millones nz y fabricante cascos y captó 4 millones imaginaros si facturas 2 3 4 millones y captar 2 3 4 millones sin duda cotizar les ha ayudado y mucho a captar ese dinero sin cotizar hay empresas que lo consiguen muchas no consiguen ese nivel de financiación seguimos fuerza y ánimo no queda la otra vamos